y amigos chiquitongos les voy a presentar canadá está hermosísimo toronto un lugar donde hay un mercado guau que puedes encontrar todo todo está riquísimo venden artesanía comida y ropa carne carne fresca porque en canadá en los super no te puedes encontrar esa carne esté fresca ajá en los super todo está empaquetado y aquí no muchas gracias muchas gracias que están viendo este vídeo y me están comentando muchas gracias y se también se están suscribiendo yo lo sé y miren miren lo bonito que está este mercado que les estoy enseñando tienen infinidad de artesanías casi cada cuestan como desde un dólar hasta 10 20 30 40 sí 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 pero cuando te llevas un souvenir pues vale la pena es de altísima calidad está muy bonito muy tierno miren este post a este es para pegar en el en el refrigerador ahí está hermoso y de diferentes modelos playeras llaveros tazas o sea te podrías encontrar un poquito de todo miren esos imanes están bellísimos y bueno yo me traje un jarabe con la hoja de este de canadá el maple qué tal les está gustando el lugar a ver díganme porque a mí me súper encantó han sido las mejores vacaciones que creo que he disfrutadas y bueno ya venimos al área de comida está muy rico ahorita me dieron a probar un pesto está bien rico y bueno vamos a ver acá está el área de la panadería tienen muy muy poquito pan se ve se ve como entre saladito y dulce estas bolsas que están bonitas porque están gruesas las bolsas que están bien padres y tienen un diseño muy original esta es de tela los aretes miren los artistas en tela miren los artistas en tela miren los personajes ellos todavía tienen tarjetas miren ellos todavía venden tarjetas nosotros casi ya no pero ellos sí a mí este están cinco dólares siete dólares y estos son cinco dólares siete dólares como una lonchera ya me está dando hambre que comeremos las bolsitas no sé que sean unas carteras un mercado de artesanías muy bonito pues bueno también hay de diferentes culturas diferentes cosas a mí me gustaría vestir así como con cosas sin entonces me tomamos aquí el solito el cal aquí mira un poco correcta miren si está bonita miren los postres tienen variedad este chocolate spice ay están riquísimos ¿cuál se les antojó? a ver díganme galletas este bizcochos ay este ay ¿qué más? ay bueno infinidad infinidad yo hubiera querido uno de cada uno bien aquí hay diferentes platillos vamos a tomarle uno general por donde decidimos y si aquí también hay cilantro la lechuga 3 dólares mira vamos a tener diferentes brócoli ahí está se los doy a probar miren miren ¿qué? me hañísísísimos ¿qué? años que no había probado ahora la ceña se ve bien buena miren les doy miren mi hijo estoy miren qué padre me da mucho gusto les enseñó lo de todos los postres ¡Oh! ¡Qué rico estaba! Se ve deli. Yo quiero así comer que un pie, un pastel, esto, lo otro. No, no, no. Sabores inigualables. Igual aquí también. Está deli, 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 deli. Ahorita nos vemos. ¡Provechito! Pues veanlo video por video. A donde ya fuimos. A la Casa Loma. Es un castillo. Al Museo Ontario. Este, a la Torre CN. A diferentes plazas. A un lugar que parece como un, este, de juegos padrísimo. ¡Qué les digo! Sí, yo los dejo. ¡Nos vemos! Bye, 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 bye. Y no te olvides de visitar mis dos canales. Es Normiuska Art Blog y a Creativo Normiuska Art. ¡Sale, vale! ¡Nos vemos! ¡Besos volados!